No te daría por volver a cuando es que tú me querías Llego a casa y cada vez está más fría Y mi cama hoy se siente tan vacía No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada pero que seas tú y yo No quiero que termine lo de tú y yo No quiero nada pero que seas tú Y que me falte pronto y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Me falte pronto y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y estar contigo se siente como un hogar Las noches son más frías cuando tú no estás Me duele pensar tú en un perdido hogar Y aunque quieras dudar No mentía cuando te decía tú y yo No quiero nada menos que seas tú Y yo no quiero que termine lo de tú Y yo no quiero nada menos que seas tú Y que me falte pronto y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte pronto y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte pronto y no tenga nada Y estemos juntos otra madrugada Y me falte pronto y no tenga nada Y estemos solos otra madrugada Y que me falte pronto y no tenga nada Y que me falte pronto y no tenga nada Y que me falte pronto y no tenga nada Muchas gracias